Este año, Tienes Tueser confirma su nuevo disco y el remix de Miénteme. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. A día de hoy Tini tiene bastantes proyectos musicales en marcha, entre ellos recientemente. Confirmaría a través de un encuentro exclusivo con Billboard a través de Instagram, que tiene en vista bastantes colaboraciones en un futuro, que incluirá en este nuevo disco, e inclusive un futuro remix de Miénteme. Su canción recién estrenada, junto a su gran amiga y compatriota María Becerra. De momento, la cantante de Argentina, no ha especificado cuándo podemos escuchar esta nueva colaboración, ni qué nuevo invitado o invitada incluiría en el remix. Aunque sí explicó lo siguiente. Sí, va a haber un remix en algún momento. Si dijera nombres, creo que sería demasiado obvio, así que prefiero no decir nada por el momento, y que sea toda una sorpresa. Como puedes leer en el título, no será la última colaboración que disfrutemos en este 2021, ya que ha sido la propia Tini, quien ha confesado que su nuevo disco ya está en marcha e incluirá, la colaboración con Manuel de Urizo, llamada Sin Maldita Foto. Esta colaboración significa muchísimo para mí, porque estoy creciendo como artista. Tini, puntualizó Tini, será en cuestión de meses, por lo que parece que podemos escuchar finalmente, nuevas canciones agrupadas en el nuevo disco, que es el cuarto de Tini, en toda su carrera, siendo el último de estos Tini, Tini, Tini. Tiene unas canciones sumamente exitosas y queridas por todo su fandom, conocidos como timistas. Entre ellas se destaca, la de Alejandro Sanz, Lalo Brad, Kia, Jonesy, Sebastián Yatra o inclusive Gracie. Puesto que cada vez que Tini, saca una nueva canción, hace que cada fanático simplemente, salte de alegría y quiera mover todo su cuerpo, al ritmo de sus más recientes canciones. Pues Tini, cada vez que saca una nueva canción, rápidamente se hace challenge, a través de TikTok y también a través de Instagram. Pero regresando a lo del disco, Tienes Duesel explicó así para Billboard, Lo más probable es que lance un nuevo disco este año, me muero por hacerlo. No quiero que pase mucho tiempo, porque estas canciones que estoy componiendo, representan el momento exacto de mi vida, en el cual estoy viviendo. Y lo mejor para mí, será lanzarlas en un disco, y mostrarle a mis fans, esta nueva etapa de mi vida. ¿Puntualizó Tienes Duesel? Pues como sabemos y hemos visto, a través de publicaciones de Instagram, Tini ha sido más liberada, y más libre en todo sentido, debido a la cuarentena, y a múltiples reflexiones que le ha traído esta misma. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Estás igual ansioso que yo, de escuchar finalmente el nuevo disco de Tienes Duesel? Déjame tu reacción aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, y si quieres saber más acerca de Tienes, te recomiendo que de una vez, te suscribas a este canal que se llama, Fantastic Show. Como también, active la campanita de notificaciones, para que seas de los primeros, en interés de cada actualización. Yo, soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.